Se juzgaba, por ejemplo, la remisión de una plaza, el abandono de un puesto, o había también, ahí también hay diarios de operaciones, también en ese fondo, diarios de operaciones ser las actividades que ha habido dentro de un determinado evento, una acción de guerra o lo que sea. Por ejemplo, ahí lo que hemos puesto son unos pocos planos para que, claro, no vamos a poner lo que es la letra, que es más cruda, pero era referente a distintos juicios contradictorios, el juicio contradictorio era verla, que había ocurrido para determinar las responsabilidades de la persona que había hecho eso, por ejemplo, el haber rendido una plaza. Bueno, pues es de distintas épocas, por ejemplo, de la guerra de Cuba con los americanos, de la guerra de la independencia, de la guerra de Marruecos, de todo eso. Y también tenemos, por ejemplo, es que la administración de justicia militar también era federatario cubo, de tal manera que el Consejo Supremo también era notario dentro del militar, todos los militares hacían su testamento, eran bajo la administración militar. Y entonces tenemos, por ejemplo, ahí el testamento del Conde de Gazola. El Conde de Gazola fue el primer director y fundador del Colegio de Artillería. Para un investigador, un testamento de esa época, pues le da mucha información. Por ejemplo, como él tenía una biblioteca, qué libros eran los que en esa época tenían más tirón, bajo el interior, lógicamente, de esa persona, o qué es lo que tenía en su casa, qué elementos, si tenía una cocina con muchos elementos, qué elementos era lo que tenía esa cocina. Bueno, pues a los investigadores les interesan esas cosas y tienen mucha información. Igual que lo que hablábamos antes de los árboles genealógicos, tienen mucha información genealógica para un investigador, le dan muchos datos, esos expedientes matrimoniales que nosotros decimos, bueno, pero es que dentro de esos expedientes, resulta que había mucha información. Porque si resulta que tenía que tener una dote, pues ya decía qué tipo de dote era, qué propiedades tenía y cómo estaban distribuidas esas propiedades. O sea, eso para el investigador le da mucha información. Y luego, también como cosa curiosa, ahí a la derecha del todo está una copia del diario España. Los delitos normalmente eran los típicos militares, pero en determinadas épocas también estaba el delito de imprenta. Entonces, en 1919 aparece ahí una copia del diario España que hace una crítica sobre los militares porque dicen que solo le dedican a los soldados para cuidar a los niños. ¿Qué pone ahí? Y es verdad, me estaban cuidando a los niños. Bueno, pues es verdad, es verdad, pero en esa época, creo que es verdad que sí que se hacía, porque entre otras cosas, pues si nos ponemos en la situación, resulta que tenemos un ejército sobredimensionado, acabamos de terminar, hemos perdido las colonias, 1898, y ahora nos ponemos en el día a día. ¿Qué hacemos con todos los militares? ¿Qué hacemos con todos los soldados? Que teníamos un ejército preparado para estar en las colonias, lógicamente. Y en 1919, pero y antes, pues tenemos un ejército sobredimensionado y a esos soldados, pues que tienen, esos militares que tienen a esas ordenanzas y demás, los emplean en, según la crítica, según la crítica, en cuidar a los niños, llevarlos al parque y demás. Bueno, pues ese diario es secuestrado por la justicia militar por haber hecho esa crítica, porque en esa época el delito de imprenta estaba bajo el pueblo militar. Eso es lo que hay en todos. y les contó la casa